¿Cuándo tiene previsto su consejería cambiar la ubicación de la Estación de Medición de Calidad Ambiental del Lauredal en Sissón? Señora diputada, pues tras el análisis que usted sabe que habíamos, y lo habíamos debatido alguna vez aquí, que ha encargado el Instituto Carlos III sobre la situación en la zona oeste de Gijón, y una vez que el informe ya se ha emitido, estamos ahora mismo iniciando la fase de contratación, o vamos a iniciar la fase de contratación de esa estación de tal forma que esté en servicio, vamos a intentar que esté en servicio, estará en servicio con toda seguridad en el primer semestre del año próximo. Muchas gracias. Señor consejero, me acaba de dar una alegría. Me parece que el primer semestre es un poco tarde ya, pero aún así me ha dado una alegría, y le digo por qué. Porque este informe que encargaron ustedes a la Universidad de Carlos III es claro en cuanto a las recomendaciones, pero no solamente de la estación de la Uredal, sino que hay un montón de recomendaciones para evitar que Asturias, y sobre todo la zona central de Asturias, se nos sigan poniendo multas desde la Unión Europea por incumplimiento del aire. Y, francamente, si ustedes son capaces de intentar acelerar, o hay fórmula posible de acelerar algo que ya tendría que estar hecho, y lo sabe usted hace unos cuantos años, pues no vendría nada mal. Es muy importante que esa estación de la Uredal esté fija y esté colocada donde dice el informe, en este caso el informe de salud, de la Universidad de Carlos III, pero también porque es importante que nos comprometamos a no tener, insisto, más multas por contaminación del aire o por las partículas contaminantes que tenemos en el aire, que además son muchas. Y es importante porque debemos de llevar un control y porque lo que se espera, en este caso de un Gobierno que tiene una consejería, donde destaca fundamentalmente el hecho medioambiental, pues debemos de demostrar compromiso, debemos de demostrar responsabilidad y debemos de mostrarle y explicarle a toda la sociedad, y cuando hablo de toda la sociedad hablo de vecinos, de vecinas, y hablo también del tejido empresarial, que hay una normativa que se ha de cumplir, que es una normativa que afecta fundamentalmente a los vecinos y vecinas, a la gente que vive en la zona, precisamente para evitar que se tengan altos niveles de contaminación, por tanto, que esto incida de manera notable en la salud de la gente y que es una normativa que se tiene que responder. Yo no voy a enrollarme mucho más porque ya le digo que me ha dado una alegría diciéndome que ya está esto en licitación y que en el próximo semestre del año 21, entiendo, que la estación ya será una estación fija y estará colocada. Los vecinos y vecinas se lo van a agradecer, insisto, aunque llegue tarde, pero no sé si podría en el segundo turno –igual ya es pedirle demasiado–, pero no sé si podría afinar un poco más y decirme en este caso en qué momento concreto está el proceso, cuánto se espera para que salga la licitación, qué elementos fundamentales o destacables se van a establecer en esta licitación y cuándo cree en este caso el consejero que podríamos hablar de una fecha más o menos aproximada para tener esa tan solicitada y esa tan y más que necesaria estación fija de la Uredal. Gracias. Bueno, con respecto a… alude usted, aludió en dos ocasiones a multas. Este Gobierno no ha satisfecho ninguna multa ni ha sido multado jamás por la Unión Europea, por razones de contradicción. No sé de dónde concluye usted eso, pero desde luego no se atiene, vamos, ni por aproximación a la realidad. Jamás ha sido multado por esta circunstancia del Gobierno del Principado de Asturias. Por lo tanto, elimine usted eso cuanto antes se lo pido del discurso, porque no se atiene la realidad. Mire, con respecto a la estación, no tenga usted ninguna duda de que estará en ese… me dice en abril, en marzo, no se lo puedo decir, porque es un proceso de licitación y de declaración y si usted está familiarizada con estos procesos, sabe que precisar una fecha concreta es casi imposible. Y podría hacerlo ahora mismo, podría hacerlo y seguramente me equivocaría, porque una licitación aparece en mil circunstancias por el camino, como todos sabemos, pero es el compromiso del Gobierno del Principado que esté, vamos, ubicada, construida, licitada y ejecutada en el primer semestre del próximo año. Hablaba usted del informe del Instituto y de que señalaba varias… yo siempre le he dicho varias cuestiones más, ¿no? No solamente la necesidad de esta estación, que va de suyo y que la ejecutaremos en esos términos. Yo en los debates que he tenido este año con usted o en esta Cámara siempre apelé al rigor, al rigor científico y me puse en manos a estos efectos del Instituto Carlos III muy principalmente, también de la universidad y de otros entes, ¿no? Y vamos a cumplir, no hemos, contra lo que se dijo siempre, no es que ustedes piden informes, informes, no. Vamos a cumplir en sus propios términos todas y cada una de las recomendaciones del Instituto. Hablaba usted de algunas cuestiones más, pues claro, pues también, a margen de la estación. Vamos a aceptar todas las recomendaciones. Bueno, la estación de Felderoso se desmontará, pero moveremos probablemente la estación de Montevil, que es una recomendación que nos hace también el Instituto. Lo haremos, lo haremos. También lo mismo en relación con la de la República Argentina, en donde se nos está diciendo que, bueno, se recomienda su reubicación para mejorar la toma de datos, pues también lo vamos a aceptar y valoremos también si están suficientemente, son adecuadas las estaciones de Constitución y de la Plaza Castilla. Definir todas esas afirmaciones complementares o recomendaciones que hace el informe no van a caer en saco roto y las haremos nuestras, las haremos nuestras y usted será testigo de ello. Por lo tanto, en definitiva, quédese usted tranquila con respecto a, en fin, a lo que está detrás de la pregunta, que si vamos a atender todo esto, que lo haremos. Y de paso, y concluyo, ya le anuncio, aunque ya lo debe saber, que se ha publicado hoy, antes de venir para aquí, he firmado la publicación en el BOPA del plan de… de la información pública, la salida de información del plan de calidad de la zona oeste de Gijón. Por lo tanto, en los próximos días tendrán ocasión todos los ciudadanos y ciudadanas de decir lo que… su parecer con respecto a las medidas que ahí se van y que se podrán ver a partir del día de hoy en el boletín oficial. O de mañana, del BOPA. Nada más y muchas gracias.